Las observaciones, ¿no? El docente ya debe entrar, ya sea presencial en la clase o de manera virtual cuando está, pues, al 100%, ¿no? De estudiantes, ¿no? Somos ahí 30 participantes y si nadie ha presentado o ha reportado ningún problema, deberían estar todos, ¿no? ¿No? Entonces, con una parte, con una observación, no solamente, pues, en el, para este curso, ¿no? En sí, para, para todo este, todo su vida, carrera universitaria y hasta su vida profesional, la puntualidad, lo más importante que, que debe, este, que debe haber. Muy bien. Ya, chicos, con respecto a la, a la práctica calificada, ¿no? Todavía no le he terminado, este, de revisar. Ya en la próxima semana ya deben tener, pues, ya sus notas, ya, de la práctica. Eh, solamente estaría faltando, eh, la evaluación final. La próxima semana terminaríamos con la parte teórica y, y la semana 16 sería, pues, el examen final. Ya las notas, ya la, este, ya lo tienen a sus compañeros, este, delegados. Ya, ahí ve, estoy, este, observando. Hay algunos, sí, que están, este, participando bien y, generalmente, he dado la oportunidad casi a todos los que querían participar, pero hay algunos que no, eh, solamente están participando como en la parte práctica, pero no están participando así, este, de, de manera, eh, la parte teórica, ¿no? A ver, atentos a lo que voy a, este, a ver, mencionar. Por acá. Eh, por ejemplo, tenemos a Larcón Palomino. Tiene baja participación. Hay un compañero, este, Anthony, de la Cruz, Chambipalca. De la Cruz. No ha tenido, no, ninguna, solo tiene una participación, Anthony. Así es, justamente la semana pasada. ¿Está presente? ¿Quién es de la Cruz, Chambipalpa, se encuentra? Ojo, jóvenes. Esa, esa nota, eh, si usted ya, ya conoce la primera evaluación permanente, ya conoce sus notas. Y, con la suma de la evaluación permanente número dos, esa nota tiene un, un porcentaje bien alto, chicos. ¿Verdad? Y si ustedes, este, en este caso, el de legados, observan, eh, la nota de evaluación continua, que está casi en la, casi por la última, donde dice evaluación continua, eso es la nota que debo subir al, el examen parcial, el examen o evaluación continua, ¿no? Esa evaluación continua, es la suma de las evaluaciones, en proceso uno, y en proceso dos. Y se está viendo, pues, ahí va, hay varios que están, este, no están aprobando todavía. Claro, falta el examen, este, PC, PC2, faltaría la PC2, pero, este, deben estar casi a, la mayoría aprobando. Eso tiene un peso del 60%. ¿Verdad? Entonces, hay que, este, hay que poner nomás, este, la pila. Siempre la iniciativa, cuando dice, generalmente, por ejemplo, ¿no? Y, seguramente saben, cada uno de ustedes, cómo es, cómo va la participación. Y, un estudiante me puede indicar, profesor, ¿sabes qué? Este, yo tengo muy baja participación, déjame, este, una oportunidad durante la parte teórica. ¿No? Porque, si no, este, los demás que siempre participan, van a seguir participando, y, y, obviamente, este, se van a quedar, pues, con baja nota, los que, generalmente, no están participando. ¿Verdad? Por favor, este, a ponerse pilas. no quisiéramos, pues, que al final, pues, haya problemas, cuando, este, y ya se computan las notas, ¿no? Las notas están allí, eh, que pueden visualizar sus compañeros, este, delegados. Ya solamente, por ejemplo, si ahora termina la clase, la parte teórica, en la evaluación permanente, o en la evaluación continua, casi hay, este, casi hay más por, más de 50% desaprobados. ¿No? Entonces, a eso tienen que ver, para que puedan salir del curso. Ojo, eso tiene un peso de 60%. ¿De acuerdo? Entonces, para los que están bien, no, no hay problema, ¿no? Y ahí, este, están aprobando ya, hasta el curso, ya están aprobando algunos, ¿no? Sin el examen final, ya están aprobando, el, el curso. Está, ok, ¿no? Ok. El examen parcial, creo, o final, tiene un peso, ¿de cuánto, ah? Ah, no, no está todavía, un momentito, un momentito. Creo que me están, este, Antony, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La nota, el promedio está mal, creo. ¿Has estado? A, N, 20%, A, O sería 60, ap, ap, y ya está, ahí debe ser. ¿Qué pasó? Ah, no, no, todavía ha estado mal, este, ahora sí, ahora sí ya puede visualizar quiénes ya están, este, aprobando, ya inicié el curso, ¿no? No, todavía no hay, no hay ningún, este, estudiante que está aprobando, si están cerca, sí, pero todavía no, no hay ninguna, claro, no se va a aprobar, dime. Solo se está visualizando la teoría, ¿de la teoría? Ah, ya, ya, no, no, es, el Excel lo tiene ahí en su, de manera, este, independiente, lo pueden solicitar a sus compañeros, este, delegados, ¿no? Pero en la nota ya, ya está ahí visible, ¿ya? Bueno, pues preguntaba, compañero, este, ¿cómo voy con la participación? ¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo? Y en función a ello, este, ponerse, participar, ¿ya? Ahora sí creo, este, Anthony, el promedio está, este, correcto, ¿no? No lo había considerado el examen final. Sí, pues ahí no se estaba concediendo el examen final, ya casi, estaban aprobados casi a un buen grupo. Muy bien, ahora sí. Bien, faltaría su examen de la PC2 y el examen final. Nada más. Bien, jóvenes, entonces vamos con la parte teórica de la semana número 14. Básicamente, en esta semana vamos a ahondar lo que viene a ser, pues, lo que hicimos en la sesión anterior, por ejemplo, lo que es criterio de la primera derivada, ¿no? También el criterio de la segunda derivada. ¿No? Esos son dos puntos que obviamente vamos a ahondar acá, ¿no? Y con ambos criterios, ya nosotros y algunos pasos más, vamos, por ejemplo, pues, a analizar la gráfica de una función. Obviamente, analíticamente, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, analizaremos en qué intervalo la función es creciente, decreciente, dónde están de repente los extremos relativos, de concavidad, inflexión. Todo ello vamos a analizar en esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase de hoy día, claro, básicamente, el análisis, el gráfico, ya nosotros tenemos, pues, a disposición de cada uno de nosotros, por ejemplo, GeoGebra, ¿no? GeoGebra, Demos, hay un montón de graficadoras que puedes comprobar la gráfica, pues, de forma analítica. ¿De acuerdo? Entonces, análisis de la gráfica de una función. Para ello, vamos justamente a ver lo que es la concavidad, ¿no? Concavidad, teorema y criterio de concavidad. Punto de inflexión, que también yo, de otra forma, se le explicó la sesión anterior a grandes rasgos, pero hoy día lo vamos a, o vamos a plantear, pues, en sí, cómo se va a encontrar ahí. Trazado de la gráfica de, este, de una función. Y veremos, pues, la secuencia, los pasos o el procedimiento para, este, para ello. Muy bien. Análisis gráfica de una función, como criterio y capacidad, tenemos que, al finalizar la sesión, el estudiante grafica una función determinando los intervalos de crecimiento, puntos extremos, intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de una función, haciendo uso de primera y segunda derivada, además de considerar el dominio, los interceptos, con los ejes coordenados y las asíntotas, si es que lo hubiera. ¿No? Ya sabemos, por ejemplo, dentro de las asíntotas, puede ser una asíntota, este, vertical, puede ser horizontal o puede ser oblicua. Y cada uno de ellos, obviamente, ya nosotros sabemos cómo, este, determinar. ¿De acuerdo? Y como parte de la competencia de esta unidad, dice, resuelve problemas de contexto real con la utilización de estrategias y procedimientos matemáticos para las aplicaciones de las derivadas de una función. ¿Ya? Eso es parte de la competencia de la unidad. Básicamente, jóvenes, va a ser muy importante el análisis, obviamente, de la gráficas, de una función, porque, este, nos va a ayudar en cuanto, por ejemplo, pues, este, en qué punto va a tener, de repente, inflexión, en qué punto va a tener, de repente, extremos relativos, y así, ¿no? Bueno, porque, imagínense, acá tengo, pues, ahí un óvalo, ¿no? Un circuito, en ella, va a haber, pues, de repente, hay curvas, y dentro de curvas, obviamente, dentro de la ingeniería, tiene que, pues, este, hacerse, pues, la pista, o el circuito, obviamente, que no sea, pues, tan, como digamos, este, perpendicular, o tan, este, muy, mucha curva, ¿no? Para ello, obviamente, analizan, pues, claro, acá se puede utilizar, ya, pues, distintas formas de, este, software, pero, este, el objetivo es saber, pues, cuál es el, el análisis que debemos, pues, de realizar, ¿no? Dice, las gráficas de muchas funciones se flexionan, la flexión de una curva se conoce como una concavidad, ¿no? La cual puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? La concavidad, ¿no? De acuerdo, pues, tu, este, sistema de referencia que se coloca ahí, obviamente, obviamente, veremos, pues, dónde va a ser, pues, en qué punto va a ser la concavidad, o en qué intervalo, dependiendo en qué sentido del eje Y se dirige, ¿correcto? Entonces, vamos a ver lo que viene a ser, pues, la concavidad. Concavidad. Como en la parte anterior, en la diapositiva anterior, nos indicaba que hay dos tipos de concavidad. Concavidad hacia arriba, y el otro sería concavidad hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de lo concavidad hacia arriba, esta es la definición, ¿no? Dice, sea una función derivable en un intervalo abierto, y, o puede colocar A, B, la gráfica de F es concava hacia arriba, sobre ese intervalo, si la primera derivada es creciente en ese, en el intervalo. ¿De acuerdo? La primera derivada es creciente en ese intervalo. Acá tenemos gráficamente, ¿no? Acá tenemos gráficamente. Además, tenemos la gráfica de F se encuentra sobre sus rectas tangentes. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá se nota, pues, este color celeste. Esas son las rectas tangentes. Para que sea concava hacia arriba, esas rectas tangentes deben estar debajo de la función o de la gráfica que se presenta en la función. ¿De acuerdo? Como vemos acá. Puede ser él, puede ser esta recta, puede ser esta recta. Y cualquier recta que tú puedas, este, trazar, que es la recta tangente, siempre va a estar por debajo de la gráfica de esta función. Que ahorita vemos, de teorema, como lo vamos a evidenciar. Y lo que es concava hacia abajo, sea F igual a una función que es derivable en un intervalo abierto I. La gráfica de F es concava hacia abajo en ese intervalo si la primera derivada es decreciente. ¿No? Como vemos la función en ese intervalo, en un intervalo dado, esta función es decreciente. ¿No? Otra forma de evidenciar ello es que para que sea una concava hacia abajo, vamos a tener, pues, acá que la gráfica de esa función F, ¿no? Se va a encontrar debajo de esas rectas tangentes. Entonces, como vemos acá, ahí se tiene una recta tangente, esta es recta tangente, y así, ¿no? Podemos plantear varias rectas tangentes. Pero, esta gráfica aquí de color negro va a estar debajo de esa recta tangente. ¿No? Entonces, tenemos ahí concava hacia arriba y concava hacia abajo. En sí, ¿cuál es el procedimiento o cómo lo vamos a determinar esa concavidad? Y, justamente, vamos a determinar ello con el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Para ello, planteamos este teorema. Entonces, tenemos acá, sí. Tenemos una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto y. Y, entonces, tenemos dos casos, fíjense, como les mencionaba. El primer caso es, si esta segunda derivada, ¿no? Si esta segunda derivada es mayor que cero, para cualquier valor de X que pertenece, pues, a ese intervalo, entonces, vamos a tener que la función va a presentar una concavidad hacia arriba, ¿no? La segunda derivada mayor que cero, pues, la concavidad va a ser hacia arriba. Entonces, más o menos lo puedo indicar allí. Acá, la segunda derivada, en ese intervalo, tiene que ser mayor que cero. Algo recíproco, vamos a tener, pues, en este caso, dos. Si la segunda derivada es menor que cero, para cualquier valor de X que pertenece a ese intervalo de estudio, entonces, vamos a tener concavidad hacia abajo, de esta manera, ¿no? Y ahí vamos a tener, pues, que la segunda derivada, en ese intervalo, tiene que ser menor que cero. ¿No? Ahí vamos a analizar, pues, lo que es la concavidad. Ahora, pasos para aplicar, pues, justamente este teorema, ¿no? Es algo idéntico a lo que vimos, pues, para analizar, pues, los valores críticos, ¿no? Como paso número uno, pero en este caso ya no vamos a utilizar la primera derivada, si no vas a utilizar la segunda derivada, ¿no? Paso número uno, vamos a localizar los valores de X en los que la segunda derivada, ¿no? se me haga cero. Al igual, para encontrar los valores críticos, sacamos la primera derivada, igualamos a cero. Pero también va a ser valores críticos, siempre cuando la primera derivada no existía, ¿no? Lo mismo acá. Para darse la concavidad, ese valor de X, o C, o cualquier punto que le llames, haces que sea cero la segunda derivada, o también garantizas que la segunda derivada no esté definida, no existe en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces tienes dos casos para garantizar lo que es la concavidad. Ese es el paso número uno. Y el paso número dos, utilizar los valores de X para hallar los intervalos de prueba. Ya sabemos, ¿no? Ubicamos en una recta los valores, en este caso, pues, encontrados en el paso uno, ¿no? Elegimos valores arbitrarios, los reemplazamos en la segunda derivada, que si es positivo o si es negativo, para garantizar si es concava hacia arriba o si es concava hacia abajo. ¿No? El 3, paso 3, verificar el signo de la segunda derivada, ¿no? En cada uno de los intervalos de prueba, o valores de prueba, también podemos indicar, ¿no? Entonces, según ello, ya concluimos, ¿no? Si es concava hacia arriba o si es concava hacia abajo. Ejemplo, ¿no? Es un poco, este, extenso el procedimiento que hay que hacer, pero no es, este, difícil, en sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos, este, esta función, ¿no? Dice, hay en los intervalos abiertos para los, ¿cuál es la gráfica? de esta función que parece, pues, una función normal, es concava hacia arriba o hacia abajo. No me piden lo que es la concavidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso 1, determinamos, pues, el dominio, ¿no? Vamos a calcular o vamos a indicar el dominio de esta función. Pero como ya nosotros vemos, el dominio de esta función va a ser cualquier número real. No hay ninguna restricción para los valores de x, ¿no? Entonces, es cualquier número real. Paso número 2, vamos a determinar la segunda derivada. Pero, claro, para determinar la segunda derivada, debemos determinar primero la derivada de orden 1, ¿no? Derivamos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener menos 12x sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Esta es la primera derivada, ¿no? Claro, la regla del, del, este, del cociente lo puedo aplicar acá, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo la primera derivada, vamos a, este, determinar la segunda derivada. Entonces, hay igual, acá, regla del cociente, la derivada del numerador sería menos 12 por el denominador, sería x al cuadrado más 3 al cuadrado, menos el numerador por la derivada del denominador, sería dos veces, sería x al cuadrado más 3 por la derivada, pues, de x al cuadrado más 3, que sería 2x, sobre x al cuadrado más 3, todo eso a la, a la, a la cuarta, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es la segunda derivada. Ojo, esto lo podemos, obviamente, simplificar, ¿no? Se puede simplificar reduciendo, acá podemos factorizar, fíjense, este, x al cuadrado más 3, y acá también tengo x al cuadrado más 3, y de otra forma se puede simplificar, es x al cuadrado más 3, una vez, ¿no? Reduciendo ello, tendríamos acá 36 por x al cuadrado menos 1, sobre, este, x al cuadrado más 3, todo eso elevado al cubo. Claro, en este caso solamente, recuerden, estamos trabajando en los reales, ¿ya? los valores donde la segunda derivada se anula o que no exista, analizamos solamente en los reales, nada de los complejos en este caso. Entonces, lo que me dice el siguiente paso es igualarle a 0 y hacer, pues, para qué valores la segunda derivada se anula. Y si nosotros, obviamente, le igualamos a 0 esta segunda derivada, obviamente, en el denominar nunca te va a salir 0, jamás, es imposible. Y acá no va a haber ningún valor de x que la segunda derivada no exista, ¿no? Entonces, esto es como si no existiese. El único que va a garantizar que la segunda derivada sea igual a 0 es que x al cuadrado menos 1 sea igual a 0, ¿no? Y si x al cuadrado menos 1 es igual a 0, entonces, el valor de x, ¿no? el valor de x puede ser más o menos 1, ¿no? Y ahí está más menos 1. Ahora, una vez que ya tengo ello, esos son los valores donde la segunda derivada se hace igual a 0. Entonces, ubicamos en la recta real, ¿no? Ahí está en la recta real. Ubicando en la recta real, como les mencionaba, le das valor de prueba, valor de prueba en cada intervalo, ¿no? Y ese valor de prueba se analiza, por ejemplo, en el primer intervalo, acá lo ubicamos menos 2, ¿no? Por ejemplo, menos 2. En el segundo intervalo, obviamente, ubica lo más fácil, ¿no? Acá 0 y acá puede ser 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Vas a analizar estos valores de prueba que estoy colocando con el color rojo, vas a analizar o vas a reemplazar en la segunda derivada. Si tú reemplazas en la segunda derivada f de menos 2, acá va a ser, ¿cómo va a ser él? Va a ser positivo. Por eso acá, la segunda derivada en ese intervalo, ¿no? En el menos 2, tiene que ser, pues, ¿cómo sería? Acá sería positivo, acá positivo, debe ser mayor que c, ¿no? Va a ser mayor que c. Y cuando es 0, ¿no? Cuando es 0, acá reemplazamos, sería 0, acá va a ser negativo, 0 va a ser positivo, y acá será negativo, ¿no? La segunda derivada, la segunda derivada para ese punto va a ser negativo. Ahora, para 2, para 2, igual, reemplazamos, igual nos va a salir, pues, la segunda derivada en ese punto 2, debe ser mayor que 0. Y ahí concluimos, ¿no? Ahí podemos concluir. Si la segunda derivada es mayor que 0, ¿no? Para este valor de prueba, significa que en ese intervalo va a ser, pues, como, cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada en ese intervalo es menor que 0, entonces será cóncava hacia abajo. Igual acá, debe ser cóncava hacia arriba, ¿no? Ahí está. Ese análisis está, pues, en este cuadro que tenemos acá, ¿no? Acá, obviamente, no se está reemplazando f de menos 2, 1 por 1, de frente, se está calculando, y lo que nos interesa ahí es si es mayor o es menor que 0, ¿no? Según ellos, justamente, tenemos, pues, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y cóncava hacia arriba. Y la gráfica, en la gráfica, nosotros nos podemos, este, ayudar con algún, este, software. Acá están justamente los valores donde la segunda derivada se anulaba. Estos valores donde la segunda derivada se anulaba, justamente, más adelante, le vamos a llamar, o le vamos a conocer como punto de inflexión. ¿Qué significa ello? Que la concavidad va a cambiar. Ya, ese va a ser un punto de inflexión que la concavidad cambie. Si era hacia arriba, ahora va a ser hacia abajo. Si era hacia abajo, llega a ese punto donde la segunda derivada se anulaba, cambia, y va a ser cóncava hacia arriba. ¿No? Entonces, de esa forma, estaríamos, este, analizando lo que es la concavidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes, allí? ¿Alguna observación, consulta? ¿Singuna? Justamente, con ello, tenemos, pues, lo que es puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Entonces, como parte de la definición, vamos a mencionar lo siguiente. Sea una función continua en un intervalo abierto y, ¿no? En un intervalo abierto y, sea c, sea c, que obviamente pertenece a ese intervalo, un punto c, f de c sobre la curva que nosotros le vamos a conocer como puntos de inflexión. De f, si la curva cambia la concaviata, ahí está, mira, es en este punto la concavidad va a cambiar, dice, ¿no? C y f de c. Si la curva cambia de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo o la concavidad o viceversa, ¿no? Concava hacia abajo cambia a hacia arriba. Ese punto en el siguiente gráfica se muestran un punto de inflexión. Y vamos a tener diverso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Es más, si nosotros analizamos con la primera derivada, si hay, pues, en este caso, punto de inflexión, eso lo va a partir, lo va a partir así, esa gráfica en dos, ¿no? Pues, en este caso, pues, en este otro caso, puede ser recta también este horizontal, ¿no? O puede ser también de esta manera, por ejemplo, acá, si yo te digo que la primera derivada existe, no, no va a existir en este caso, ¿no? Pero igual, esto va a ser un punto de inflexión, ¿no? Entonces, tenemos esas representaciones para lo que es punto de inflexión, ¿no? Como una parte de observación, justo lo que les comento, ¿no? Si una curva tiene una recta tangente en un punto de inflexión, entonces la curva corta a la recta tangente en ese punto, ponemos acá corta, mira, corta. Ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles son los pasos para determinar lo que es el punto de inflexión? Ya anteriormente, ya nosotros estamos, pues, este, viendo lo que es la segunda derivada, ¿no? Igual, vamos a tener una función f continua en un intervalo abierto y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso 1. En el paso 1 vamos a hallar los valores de c que estén en ese intervalo, ¿no? De tal manera que la segunda derivada se anule, sea cero, o que simplemente que la segunda derivada no exista. ¿Verdad? Igual que el anterior y dos casos, miren. Puede ser que sea cero o puede ser que la segunda derivada no existe. Como paso número 2, tenemos ahí f segunda, ¿no? cambia de signo en ese punto c entonces existe un punto de inflexión. Si no hay cambio de signo entonces no hay un punto de inflexión. Así como función creciente y decreciente que se analizaba con criterio de la primera derivada, ¿no? Igualito acá. Si es, por ejemplo, f segunda en un punto es mayor que cero luego pasa a ser ese punto es menor que cero entonces va a haber un punto de inflexión. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí el punto de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de esta función. Tenemos x a la cuarta menos 4x al cubo. Obviamente el dominio en este caso pasa pues cualquier número real. Pasa todos los números. todos los reales. Entonces vamos a calcular la segunda derivada y para ello obviamente tenemos que determinar la primera. La primera sería 4x al cubo o a la cubo. Claro, cubo menos 2x al cuadrado. La segunda derivada sería 12x al cuadrado menos 24x y factorizamos ello tendríamos 12x por x menos 2. Una vez que ya tenemos ya la segunda derivada a esta segunda derivada lo vamos a igualar a cero. ¿Para qué? Para buscar pues esos puntos donde la segunda derivada se anula. y ese punto le hemos llamado pues un c o sea igualando a cero o sea 12c por c menos 2 es igual a c y ahí podemos concluir pues que el valor de c puede ser pues cero o el valor de c puede ser 2. Tengo dos valores entonces donde la segunda derivada se va a anular. Una vez que tenemos ello vamos a plantear valores de prueba ¿no? Valores de prueba. Claro no se no se va a reemplazar estos valores donde la segunda derivada se anulaba ¿no? No se va a reemplazar lo que vamos a hacer es buscar pues un valor de prueba en cada intervalo. Viendo acá este el cuadro en este primer intervalo lo reemplazamos al menos 1 acá reemplazamos el 1 y acá lo reemplazamos el 3 ¿no? Estos valores los voy a reemplazar acá en la segunda derivada por ejemplo si es menos 1 acá va a ser menos acá va a ser menos menos por menos sería más y ahí la segunda derivada es mayor que c ¿no? es mayor que c el otro punto si es 1 acá 1 positivo de 1 negativo entonces la segunda derivada va a ser negativo ahí está luego tenemos en el siguiente sería 3 si es 3 acá positivo acá va a ser positivo es positivo ¿qué estamos viendo acá? mira fíjense en este intervalo la segunda derivada es positivo pasa el siguiente intervalo en ese intervalo la segunda derivada es negativo o sea cambia de signo mira cambia de signo ¿no? o también lo puedes indicar en este intervalo es cóncava hacia arriba y en este otro intervalo es cóncava hacia abajo eso significa al unirlo a ello va a haber un cambio ¿no? de concavidad y justamente ese cambio de concavidad va a estar pues el punto de inflexión entonces en el x igual a 0 va a haber un punto de inflexión ¿qué más? igualito acá tengo acá este menor que 0 la segunda derivada en ese punto menor que 0 en este intervalo y cambia si el otro intervalo sería mayor que 0 y acá la concavidad también cambia acá es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba entonces ahí también tenemos un punto de inflexión ¿y cuál es ese punto de inflexión? sería el 2 ojo los puntos de inflexión no son los valores de prueba sino en ese intervalo que se está analizando muy bien una vez que ya nosotros tenemos podemos determinar también el punto de inflexión ¿cómo se hace ello? simplemente acá lo que vamos a hacer es lo siguiente el primer valor que le hacía pues 0 la segunda derivada era aquí era 0 ¿no? era 0 entonces lo que vamos a hacer es vas a reemplazar en la función original ese valor de 0 y eso te va a salir acá donde está x a la cuarta menos 4x al cubo entonces sería 0 a la cuarta menos 4 por 0 elevado al cubo obviamente eso va a ser 0 entonces ahí vamos a tener un punto de inflexión y ese punto de inflexión sería 0,0 pero había otro ¿no? había otro que en este caso es 2 igualito por acá si tenemos acá x es igual a 2 entonces ese punto de inflexión lo vas a calcular así ¿no? 2 a la cuarta menos 4 por 2 al cubo ¿eso cuánto va a ser chicos? 2 a la cuarta sería este 16 ¿no? 16 y acá sería menos 32 sería menos menos 16 ¿no? menos 16 entonces tenemos un punto de inflexión punto de inflexión que vendría a ser pues en este caso 2 y el menos y el menos 16 ahí está esos vienen a ser puntos de inflexión ¿correcto? ahí está y la gráfica lo visualizamos acá ¿no? lo visualizamos acá acá está el punto de inflexión acá tenemos el punto de inflexión y también acá como vemos ahí la concavidad ha cambiado mira la concavidad ha cambiado ¿no? eso sería con respecto a la representación gráfica muy bien con un ejemplo este aplicativo vamos a ver la resolución de este ejercicio por allí este vamos a la oportunidad de los que Jorge ¿cómo estás en tu en tu participación Jorge? más o menos no muy bien por eso quería participar ya adelante Jorge yo creo que no puedo compartir si usted está compartiendo a ver voy a dejar de compartir ya adelante ahí se puede ver bueno el ejercicio este nos pide si n es una constante para que el punto de inflexión sea x igual a 1 entonces con la regla de la segunda derivada lo derivo una vez y con lo de la suma derivada de x al cuadrado de 2x y derivada del cociente de esta expresión luego de que obtengo esto lo derivo otra vez y nos queda 2 menos otra vez regla del cociente ¿no? y este resultado final que es la segunda derivada que es 2 más 2nx sobre x a la cuarta lo tengo que igualar a 0 para ver el punto de inflexión pero nos dice que es nx igual a 1 entonces reemplazo simplemente x igual a 1 2 más 2n por 1 entre 1 a la cuarta debe ser igual a 0 entonces aquí simplemente el 2 pasa a restar el 2 pasa a dividir y nos queda que n es igual a menos 1 y realizando la gráfica en este algebra es esta ¿no? y es verdad que cuando x va a ser igual a 1 es un punto de inflexión ahí se puede hablar eso sería todo y ya está si no 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 está este complicado a ver este Luis te salió lo mismo ahí Luis si pero eso también me salió a menos 1 ¿presento ese mismo? si si salió salió lo mismo igual preséntalo preséntalo ok muy bueno que compañero ¿no? simplemente derivamos y ya nos queda así la primera derivada que sería 2x menos n sobre x al cuadrado acá ya está derivada por derivada del consciente y de ahí ya hemos la segunda derivada que sería 2 más 2n entre x al cubo acá era x al cuadrado pero como acá había un x se simplifica y como nos dice que el punto de inflexión es igual x igual a 1 simplemente decimos que la segunda derivada para x igual a 1 es igual a 0 y lo empezamos con la segunda derivada que nos da acá que sería 2 más 2n igual a 0 por lo que n sería igual a menos 1 igual me sale compañero ya está muy bien finalmente Nayeli también salió lo mismo sí profesor también me salió lo mismo ¿puedo compartir? sí, sí por favor aquí está primero derivamos y para ya la segunda derivada Nayeli igualamos a 0 y como el punto de inflexión es 1 reemplazamos x en 1 y ya me va a salir menos 1 y aquí está la gráfica ya está muy bien a ver disculpen lo que han levantado la mano se encuentra estudiante de la cruz Chambinpalpa Jesús Anthony ¿se encuentra? Anthony busca busca otro estudiante que tenga la menor la más baja profesor yo tengo baja participación a ver este Anthony uno de ellos le identifique por ejemplo a su compañero este de la cruz que tiene bajísima participación otro acá este Quispe Quispe ¿se encuentra? Quispe Quispe no, no está Ruiz Molina presente profesor ¿puedes presentar el ejercicio por favor? ah no sí un momento sí no dos adelante bueno al igual que mi compañero me salió lo mismo la primera derivada sería igual a 2x más n sobre x al cuadrado y la segunda derivada sería 2 más 2n sobre x a la cuarta y al final quedaría 2 más 2n sobre x al cubo y luego como dice que el punto de inflexión es igual la segunda derivada x igual a 1 entonces la y debe ser igual a 0 entonces sería 2 más 2n sobre 1 al cubo entonces olvidemos que n es igual a menos 1 ¿cuál sería el dominio ¿cuál sería su dominio de esa función este Rafael? todos los positivos todos los números reales positivos todos los números reales positivos te dan a ver a ver a ver la pregunta ¿compartes la pregunta? ¿tiene la pregunta ahí en la mano? hay un momento por eso no, no sí, sí lo tengo ya está a ver otro estudiante Anthony que tenga la nota o la participación más baja ¿alarcón? ¿alarcón? sí, profesor acá tengo el ejercicio a ver ¿cuál sería? este preséntalo preséntalo no sé si puede ver sí el dominio de esa función ¿cuál sería este alarcón? ¿el dominio de la función nomás? sí, sí, sí bueno acá sería x al q más n sobre x ¿no? entonces serían los reales menos el dominador que hace cero hay dos hay dos respuestas que me dieron la primera su compañero anterior me indicó todos los reales positivos es lo que me dijo ¿no? ¿qué dices? tú lo lo dices que está mal o tú está bien no sé cuál cuál es tu opinión sobre ello sí, pues porque como sale menos uno bueno n es menos uno ¿no? sería a ver x al cuadrado menos uno no, x al cubo menos uno sobre x y ahí ya pues de ahí tendría que ser el dominio de sellos por la restricción sería cuando el dominador no puede tomar cero pues ¿no? ya por eso nada más nada más la pregunta es su compañero anterior me indicaba el dominio le pregunté me dijo que era todos los reales pero menos o no todos los reales positivos me decían ¿no? sí, profesor me había equivocado sí, pero falta tengo que restarle las restricciones bueno entonces sería los reales menos la restricción que sería cuando el x el dominador toma cero ah, ya entonces sería todos los reales menos el cero ¿no? claro ya muy bien por favor este su compañero anterior creo que también ya se ha rectificado ya se dio cuenta ya muy bien este listo a ver entonces tan sencillo ¿no? solamente ahí derivar a la primera y segunda derivada igualamos a cero ¿no? alguien este compartió el último ¿de quién su resolución estaba bien para o más claro para pegarlo de frente profe, disculpe ¿le puedo mostrar el mío? a ver ¿usted es? a ver adelante Juanes en lo posible los que sí tienen alta participación hay que dar la oportunidad a sus compañeros que tienen bajísima participación de repente ahí este por cuestión de la cantidad de estudiantes no han tenido mucha participación en nada se perjudican los que están con un puntaje altísimo a ustedes Iván si me salió lo mismo pero le decía porque no sé para que para que lo peguen el PPT yo le pego un poquito más no puedes agrandarlo que entre todos que no entre el problema ¿no? claro exacto ahí está bien creo ¿está ya, profe? sí, sí ya está ya gracias yo sí se no, no se nota no se nota pero bueno la idea sí, sí está ahí en otro color ya está sí, sí está muy bien sí se nota la diapositiva que estoy proyectando ¿no? muy bien ah, tenemos otro ejercicio a ver vamos a este Víctor 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 sí, profesor sí, ahí lo presento adelante ya como les mencionaba los que tienen altísima participación ¿cuál es el el puntaje top este Anthony? en este momento son 10 participaciones 10 participaciones ¿no? ya los alumnos saben las participaciones en total cuánto tienen cada uno por eso están participando ah, no tienen no saben no, digo que sí saben ellos ya cuál es su participación el número de participaciones que tienen por eso solamente dile el máximo participación es 10 ¿no? los que tienen 10 participaciones en lo posible hay que este hay que la oportunidad de sus demás compañeros en nada se perjudican en sí ¿no? en nada se perjudican ya adelante este Víctor ¿te ve el profesor? sí, sí sí, bueno nos pedían hallar los valores de A y B en esta función y que tenga como punto de inflexión el punto 1,2 primero hallamos la primera derivada que sería así y la segunda derivada y ahora como nos dice que tiene punto de inflexión en este punto así que X debe ser raíz de la segunda derivada así que le reemplazamos X en la segunda derivada y nos debe ser igual a 0 ahora como nos dice que X es un punto de inflexión debe pertenecer a la función así que este valor de X debe darnos dos en la función principal y ahora aplicamos el sistema de ecuaciones con la que habíamos obtenido de la segunda derivada y nos harían los valores de A-1 y B3 y en la gráfica de GeoGebra nos quedaría más o menos así ahí podemos empezar esa es la gráfica de la función original ¿no? sí ya está ya muy bien a ver este Sebastián salió lo mismo o diferente me salió igual profesor ¿lo presento igual? sí, sí ¿se puede observar? sí lo puedes este sí ahí un ratito voy a tomar la captura que le gusta ocultar pongo ahí este ahí ajá hay los mismos valores ¿no? sí ya 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 lo bueno acá volví a copiar la la función lo primero que hice fue igualar en este punto o sea le di el valor a X1 y le igualé a 2 me sale que A más B es igual a 2 hago la primera derivada la segunda derivada y en la segunda derivada evalúo en X igual a 1 y lo igualo a 0 para poder llegar al punto de inflexión me sale que 6A más 2B es igual a 0 después resto las dos igualdades que llegué de A y B y me sale que 2A es igual a menos 2 o sea A es igual a menos 1 y el menos 1 de A lo reemplazo de nuevo en la primera función de acá y me sale que B es igual a 3 así que la nueva función sería menos X al cubo más 3X al cuadrado eso sería todo pronto ya está muy bien profe a mí también me salió puedo participar mi participación es baja finalmente a ver ¿qué me dijo? yo, yo sí, ya adelante, adelante ah, igual que mis compañeros hice lo mismo en el punto lo reemplacé y luego le apliqué la segunda derivada le apliqué la segunda derivada igual a 0 en el punto 1 luego las ecuaciones lo igualé 2 es igual a A más B y 0 es igual a 6A más 2B y luego operando me salió A menos 1 y B es igual a 3 allí con esa información puede determinar los extremos relativos Guillermo con esas informaciones ¿se puede conocer o te faltaría alguna información más para conocer los extremos? creo que sí podría ¿no? menos 1 podría menos 2 0 y 1 ¿no? 4 ese 1 que ese 1 ese punto 2 1,2 ese 1 es lo mismo que sea un punto crítico el 1 del sí, de las abscisas ese 1 que tiene 6 datos ¿sería lo mismo como punto crítico o no es lo mismo? ¿alguien puede contestar esa pregunta por favor? sí, pero eso sería 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 a ver ¿quién dijo? es lo mismo yo también yo también yo también yo también yo tengo una pregunta ¿le puedo mostrar la gráfica para hacer mi pregunta? también sería extremo no sé sería extremo relativo en x en x igual a 1 a ver ¿quién lo hizo la gráfica? yo tengo tengo una pregunta también a ver adelante yo ya lo desarrollé pero mi pregunta es el problema me dice que el punto de inflexión es 1,2 y en la gráfica un punto de inflexión sería el 2,4 pero aquí es con cada vez arriba me sale por la mitad de la gráfica por eso por eso la pregunta era ¿no? ese punto de inflexión o con esa información ¿se puede determinar los extremos relativos? este sería con la primera derivada no, profesor si se puede si se puede la primera derivada no la primera derivada profesor que tenemos ahí leía otra pregunta que era a ver otra pregunta que era que si ese 1 que tienen allí es este puede ser un valor crítico no, profesor porque sería de la primera derivada esa es la primera no los valores críticos serían 0 y 2 profesor de la primera derivada ¿no? ¿algún momento podría suceder que ese valor que es ahí en ese caso en ese ejemplo x igual a 1 sea punto crítico a la vez sea un punto de inflexión? ¿o no habría? si puede haber si puede suceder creo que ya vimos un ejemplo así si, ¿no? si, profesor lo habíamos visto con eso profe ¿sí? este de aquí es punto de inflexión ah, ese es punto de inflexión ese es punto de inflexión pero si no no determina una una discontinuidad por así decirlo ¿no? está hasta arriba y aquí me permite bueno, sigue estando hasta arriba no, no no la gráfica engaña a veces la gráfica engaña a veces claro, cambia la concavidad ahí pues en ese punto de inflexión que tienes allí ahí está y ahí cambia la concavidad y ahí la concavidad cambia ¿no? por ejemplo como le digo ¿no? por ejemplo a ver f de x igual a x al cubo por ejemplo f de x igual a x al cubo un valor crítico ¿qué sería allí? cero cero ¿no? entonces sería un valor crítico y si ustedes derivan por segunda vez ¿qué van a tener? 2x al cuadrado por segunda vez cero también cero claro, cero también ¿no? y justamente la segunda derivada profesor el cero no falla ¿cómo, cómo? pero la segunda derivada el cero no falla no, sí, sí tiene x al cubo ¿alguien tiene una pizarra? en la mano sí cumple profesor porque si repasa cero anda cero entonces es un punto crítico claro, es un punto crítico aparte que la crítica es que cumple la concavidad para la segunda derivada creo la que se pasaba vimos que cuando f de la segunda derivada era igual a cero fallaba algo así ¿de acuerdo? no, justamente para analizar pues eso detalle ¿no? pero allí en la segunda derivada lo que les quiero mostrar es lo siguiente a ver voy a voy a mejor compartir sí se nota ¿no? la pregunta lo que era es lo siguiente ¿no? si si tú tienes acá una función cualquiera ¿no? una función cualquiera entonces acá nosotros hemos determinado pues un valor crítico valor crítico ¿cómo se termina ese valor crítico? simplemente la primera derivada le igualamos a cero ¿no? ahora para lo que es punto de inflexión punto de inflexión nosotros hacemos pues que la segunda derivada obviamente en ese intervalo abierto también sea igual a cero la pregunta era si yo obtengo un por ejemplo un valor este crítico que sea c ¿no? que sea c un valor crítico que sea c lo voy a denotar así f' de c es igual a c verifica acá entonces este mismo c que tú has encontrado podría ser que funcione como un punto de inflexión la respuesta es sí ¿no? justo le estaba colocando el ejemplo del x al cubo ¿no? claro de la función cúbica ¿no? la gráfica más o menos va a estar así más o menos así ¿no? entonces ahí vamos a tener pues este la derivada acá va a ser cero ¿no? y además acá vamos a tener un punto de inflexión la concavidad ¿no? eso es la línea que les quería este plan ¿alguien levantó la mano creo? o alguien ¿ya? es lo que les quería este trámite o puede ser también pues ¿no? que este otra función por ejemplo una función que sea 1 sobre x ¿no? 1 sobre x un valor crítico ¿quién sería? ¿quién sería valor crítico? recuerda los valores críticos se determinaba haciendo la primera derivada igual a cero o donde la primera derivada no existía ¿se acuerdan o no? sí sería cero pero es cero también ¿no? y si tú aplicas la segunda derivada ¿no? la segunda derivada tampoco no va a existir en ese punto cero ¿no? ¿de acuerdo? ahí la segunda derivada no existiría muy bien a ver para lo que es este el trazado de la de la gráfica de de funciones obviamente vamos a tener pues algunas este algunas secuencias a seguir tenemos ¿no? la construcción de la gráfica de una función es muy importante pues con ella podemos determinar comportamiento de dicha función con la ayuda de los límites ojo es muy importante lo que son pues los límites y las derivadas se pueden construir la gráfica de una función y para ello hay que tener pues estos estos pasos ¿de acuerdo? por ejemplo tenemos primer lugar identifica tu función donde está definido cuál es el dominio de esa función por eso le preguntabas compañeros cuál era el dominio si nosotros no definimos el dominio correctamente va a ser difícil que representemos pues gráfica así sin software de manera correcta una vez que ya nosotros terminamos el dominio también hay que ver los interceptos con los ejes ¿cuáles son por ejemplo en esta gráfica que tenemos los interceptos con los ejes? ahí está ahí tenemos ahí tenemos o también se le conoce pues como raíces de esa de esa función básicamente los interceptos con los ejes acá estoy construyendo los x los que se interceptan con el eje con el eje x son los raíces pero los interceptos con los ejes y no tiene que ver nada con los raíces 3 verificar la simetría de la de la función para ello es reconocer si es una función par o si es una función impar ¿de acuerdo? ¿qué más? verificar la existencia de las asíntotas puede ser una asíntota vertical puede ser una asíntota horizontal o puede ser una asíntota oblicua ¿no? esos 3 este 3 casos ya nosotros hemos aprendido también ¿no? 5 calcular los intervalos donde la función es creciente ¿ya? donde la función es creciente o decreciente ¿no? y con qué analizamos el crecimiento o que también les puede preguntar la monotonía de una función con la derivada con la primera derivada o criterio de la primera derivada y como 6 tenemos calcular la concavidad y punto de inflexión y para eso ¿qué cosa? utilizamos la segunda derivada acá es la segunda derivada y acá es la primera derivada construir la gráfica obviamente con los pasos anteriores desde la 1 hasta hasta la 6 ¿no? construimos la la gráfica por ejemplo ¿no? tenemos acá dice trase la gráfica la función que viene a ser pues 2x al al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 ahí tenemos y en primer lugar hay que determinar el dominio en este caso el dominio van a ser todos los reales pero menos aquellos valores que al denomero le haga 0 en este caso sería más menos 1 ahí está el dominio todos los reales menos el más menos 1 como paso número 2 hacemos los interceptos con los ejes tanto con el eje x como el eje y y para ello simplemente dices ¿no? si x vale 0 si tú reemplazas x igual a 0 acá sería 0 el numerador va a ser 0 cualquiera que sea el denominador va a ser 0 o sea un punto va a ser pues 0,0 y si y vale 0 lo mismo ¿no? x va a ser 0 entonces tenemos los interceptos con los ejes acá 0,0 obviamente lo mismo acá lo mismo ahí paso este paso 3 tenemos la paridad de esa función para ello una prueba fácil era cambiarle por el menos este al x por menos x y obviamente si se dan cuenta está elevado a una cantidad par cualquiera que sea pues el el signo de lo que está la base siempre acaba a ser positivo justamente por ello te sale pues una función par ¿no? y si tenemos que esa función es una función par entonces vamos a tener una simetría pero la simetría va a ser con respecto al eje al eje y ¿de acuerdo? por ejemplo recuerden solamente de la parábola ¿no? la parábola ¿no? la simetría con respecto al eje y ya está paso 4 calculamos ahora lo que son pues las asíntotas para determinar las asíntotas recordemos ¿no? quiero por ejemplo determinar lo que es la asíntota horizontal y para lo cual tú tienes que haber calculado el límite ¿no? límite cuando x tiende más o más infinito menos infinito de esa función y si nosotros aplicamos eso nos estaría saliendo pues 2 ¿de acuerdo? el límite la propiedad nada más 2 entre 1 sería 2 entonces quiere decir que la asíntota horizontal va a ser pues y igual a a 2 ¿correcto? y igual a 2 ahora ya tenemos lo que es la asíntota horizontal por otra parte vemos lo que es la asíntota vertical para la asíntota vertical recuerda lo que tú tienes que garantizar los posibles valores que sean pues la asíntota vertical hacemos el denominador igual a 0 que podría ser pues más menos 1 y ahí aplicamos pues el límite ¿no? entonces el límite cuando x tiende recuerda que son dos valores 1 o menos 1 vamos con para el 1 positivo y determinamos los límites en este caso laterales cuando es acá este x tiende a más 1 por la derecha entonces acá reemplazamos obviamente esto es un poquito más que 1 va a ser positivo acá tiene positivo entonces va a ser más infinito y acá tenemos este límite cuando x tiende a 1 por la izquierda como es por la izquierda obviamente esto va a ser más pequeño que él ¿no? entonces acá entonces acá sería pues 0 negativo y acá va a ser positivo entonces positivo entre negativo va a ser menos infinito ¿no? lo mismo hacemos para el otro valor crítico ¿no? o para el otro valor que posiblemente sea síndote límites laterales lo mismo acá tenemos este menos 1 por la derecha y menos 1 por la derecha obviamente acá va a ser pues un poquito menos que más que acá simplemente tomando referencia acá por acá acá está este ese valor de menos 1 si me está diciendo que es por la derecha ¿no? si es por la derecha debes darle pues algún valor por acá lo más cercano ¿no? lo más cercano ¿y cuál sería ese valor? por ejemplo podría ser pues para que sea ser menos este 0,9 ¿no? menos 0,9 y si tú lo reemplazas acá esto va a ser al cuadrado va a ser un poquito menos que este menos 1 por lo acá va a ser positivo el positivo acá entre negativo te va a salir negativo entonces por eso acá menos infinito por el otro el otro lado tenemos acá cuando x tiende a menos 1 por la izquierda menos 1 por la izquierda será aproximadamente por acá un valor un valor arbitrario podría ser pues menos 1 coma por ejemplo 1 ¿no? menos 1 coma 1 y si nosotros reemplazamos acá ahí va a ser un poquito más que 1 va a ser positivo acá va a ser positivo positivo entre positivo te va a ser más infinito entonces allí como me sale acá en el caso anterior te salió más o menos infinito acá también sale más o menos infinito por lo tanto las asíntotas verticales son el 1 y el menos 1 ¿no? muy bien por otra parte tenemos pues que en este caso en los puntos críticos ¿no? los puntos críticos para ver pues los extremos y también pues los intervalos de crecimiento derivamos esa función y nos quedaría pues en este caso menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado resolvemos allí x igual a 0 o puede ser x al cuadrado menos 1 igual a 0 ahí vamos a tener pues menos 1 0 y 1 ¿de acuerdo? ahora eliges pues un punto punto de prueba en cada uno de los intervalos que tenemos allí por ejemplo acá podría elegir menos 2 acá podría elegir por ejemplo menos 0.5 acá podría elegir por ejemplo 0.5 y acá por ejemplo 2 con estos valores de prueba analizamos en cada uno de los intervalos por ejemplo si tú analizas con el menos 2 ¿cómo te sale? positivo eso significa eso significa que la función es creciente acá igual es positivo es creciente ¿no? la función va a ser creciente en este intervalo es negativo menor que 0 decreciente y en este intervalo también es menor que 0 entonces ahí también va a ser decreciente ¿correcto? entonces ahí podemos obtener por ejemplo a ver pregunta pregunta con esta información ya con estas informaciones que tenemos ¿dónde se encuentra o entre qué intervalos se va a encontrar un extremo relativo? ¿dónde estaría? ¿en qué intervalo estaría? ¿o en qué punto estaría? ¿habría un extremo relativo o no? ¿no? Sí, profesor punto 0 sería el punto 0 profesor ¿desde? profesor el intervalo 0 a 1 profesor porque cambia de creciente a decreciente el 0 está entre menos y más profesor sería extremo mínimo relativo sería mínimo relativo mínimo relativo sí creo profesor del intervalo 0 a 1 porque no, no ¿en qué punto? ¿en qué punto? ¿en qué punto? o sea que extremo relativo puede ser un mínimo relativo o puede ser un máximo relativo ¿no? es lo que digo yo creo que también creo que es un máximo pero el punto de crecer es máximo ¿estaría el primer caso o el segundo caso acá? segundo 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 ¿en qué punto es eso? en el 0 punto 0 ¿cómo nos damos cuenta ello? ¿cómo nos damos cuenta? porque acá recuerda la primera derivada es acá creciente acá lo puedo indicar acá creciente hasta que llegue acá pero luego dice a partir de va a decrecer eso significa acá va a haber ¿qué cosa? un máximo relativo ¿no? máximo máximo relativo sí sí así que muy bien y una vez que tenemos ello vamos a dime ¿tiene valores extremos tiene la función? ¿podría retroceder? no tiene valores extremos ¿no? la función como en esta cota no tiene el dominio ¿no tiene valores extremos? no 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 tiene pues eso no valores extremos justamente son eso máximo relativo ¿no? máximo relativo mínimo relativo acá tiene un por ejemplo un máximo relativo pero un máximo absoluto mínimo absoluto eso es imposible ¿no? no la función no está cota sí sí profesor gracias ya muy bien ya está ahora continuamos ello calculamos lo que es el punto de inflexión y para ello para determinar el punto de inflexión hay que calcular lo que es pues la este la primera o la segunda derivada como ya teníamos la primera derivada derivamos y obviamente igualamos a cero esto lo vamos a igualar a cero lo que es el numerador imposible en los reales que te salga pues qué cosa que te salga cero ¿no? nunca te va a salir cero o sea que eso olvídate esto ya desaparece ¿no? porque si tú analizas ello nunca te va a salir cero pero en el denominador puede ser sí que se haga cero ¿no? eso significa que cuando el número se hace cero la segunda derivada no existiría pero también tienes que tomar pues como punto de referencia como indicado en la parte teórica entonces los valores acá x al cuadrado menos uno igual a cero entonces x podría ser menos uno y uno yo te pregunto en qué punto o en qué intervalo la segunda derivada no está definido en qué punto no va a estar definido en estos puntos menos uno y uno la segunda derivada no está definida puede ser cualquier otro intervalo o cualquier otro punto pero en él no va a estar definido entonces analizamos ello mira hacemos prueba acá por ejemplo podría tomar el menos dos acá podría tomar el cero acá podría tomar por ejemplo el dos no ahí está entonces lo vamos a reemplazar mira el primer intervalo porque acá es positivo porque si tú reemplazas menos dos menos dos en él arriba va a ser positivo abajo menos dos al cuadrado sería cuatro menos uno sería tres al cuadrado positivo por eso acá tenemos positivo y si es positivo obviamente va a ser cóncava hacia arriba el otro intervalo de menos uno a cero de menos uno a cero acá estamos considerando pues el cero el cero acá va a ser positivo el cero acá va a ser negativo por eso acá tenemos negativo significa que la segunda derivada es menor que cero y si es menor que cero es cóncava hacia abajo ¿no? cóncava hacia abajo y el otro el último acá le estamos tomando una prueba dos y si es dos acá positivo acá tiene positivo entonces acá es positivo quiere decir que la segunda derivada ahí me genera que es cóncava hacia arriba finalmente ya con los pasos anteriores tenemos pues lo siguiente mira ubicas lo que son pues las asíntotas las asíntotas recuerda era vertical ¿no? las asíntotas vertical era en este caso pues el menos uno y acá el uno y la horizontal era dos ¿no? y la horizontal era dos yo te pregunto a ver analiza la función analiza la función ¿a qué es igual el límite el límite de esa función ya sabemos qué es esa función cuando x tiende a dos perdón acá es menos uno a menos uno en primer lugar acá a menos uno pero por la derecha ¿a qué es igual a eso jóvenes? menos infinito a ver a menos uno a menos uno por la derecha acá está menos uno fíjense acá está menos uno ya con esta gráfica ya nos podemos ya nos podemos ayudar pero estamos haciendo ello y para ello calculamos acá ¿no? a menos uno por la derecha acá está ¿no? ¿qué te salió? menos infinito o sea acá le colocamos menos infinito y fíjense eso me va a garantizar acá esto de acá como este es asíndota esta gráfica nunca va este nunca va a chocar igual el otro caso sería el límite el límite de esa misma función pero vamos a ver cuando x tiende a menos uno por la derecha o perdón por la izquierda ya por la izquierda ¿a qué es igual? como yo tengo la gráfica y me puedo ayudar ¿no? por la izquierda acá está menos uno está acá por la izquierda se va por acá mira ojo esa es asíndota ¿no? entonces va más infinito ¿correcto? el otro el otro punto o o asíndota era él y ahí analizamos ¿no? el límite límite de esa función cuando cuando este era uno tendría por la derecha ¿a qué era igual a ello? por la derecha está acá mira por la derecha ¿no? por la derecha eso como este es un asíndota eso se va a ir hasta más infinito ¿no? más infinito el otro es lo mismo límite cuando x tiende a uno pero por la izquierda de esa función por la izquierda a uno acá está b acá está vamos por acá vamos por acá y ahí nos vamos a dar cuenta que eso se va hasta dónde hasta menos menos infinito ¿ya está? ahí lo tenemos entonces ahí la gráfica obviamente estas son las asíndotas recuerda que también esto viene a ser una asíndota vertical el cual esta gráfica no se va a intersectar con él tampoco por acá no se va a intersectar porque esto va creciendo se viene desde menos infinito y va creciendo ¿no? y la gráfica obviamente tenemos pues y para y para determinar este punto extremos lo mismo ¿no? la pregunta que le estaba indicando ¿cómo me doy cuenta? acá acá se está dando cuenta acá esta función era creciente luego de crece significa que en este punto vamos a tener pues un extremo relativo que en este caso un máximo relativo y no va a haber más ¿no? porque acá tenemos pues este acá es creciente acá es creciente no hay nada acá también decrece acá también decrece tampoco no hay ningún otro extremo relativo ¿de acuerdo? hay un un único extremo relativo que en este caso es cero coma ¿cuánto sería? cero coma cero ¿no? cero coma cero esto de acá ¿sí? ¿alguna este inquietud chicos? ¿alguna pregunta? en este tipo de gráficos en donde es por ejemplo el rango está seccionado en dos ¿no se podría determinar si es un mínimo o máximo relativo ¿no? perdón un mínimo o máximo absoluto ¿no? no acá no no hay un máximo ni un mínimo absoluto porque esta función no está acotado ¿no? como les indicaba esta función obviamente imagínate ¿no? quiero encontrar máximo nunca lo voy a encontrar y mínimo puede encontrar absoluto tampoco ¿no? por acá va a seguir yendo yendo menos infinito no se va a poder encontrar ¿de acuerdo? entonces si lo acotamos de menos uno a uno el máximo relativo sería en el punto A entonces de menos de menos uno de menos uno a uno ahí sí es más si tú acotas de menos uno a uno el máximo sería absoluto ya sería él que a la vez es relativo ¿no? este punto si es acotado de este intervalo ¿no? el máximo absoluto que a la vez es relativo sería este punto A pero el mínimo absoluto no se va a poder encontrar ¿no? no se va a poder encontrar el máximo sí pero el mínimo no ¿de acuerdo? si tú si tú tienes por ejemplo un intervalo de dos a más infinito habría un extremo relativo ¿sí o no? ¿qué hice? por ejemplo les pregunto lo mismo ¿no? esa misma función analice analice y determine por ejemplo los extremos relativos en el dominio de x pertenece de uno a más de uno a más ¿habría un máximo mínimo relativo allí o no? máximo creo que sí mínimo ah no creo que no yo creo que no profe no va a haber pues no no va a haber porque son los extremos ¿no profesor? este extremo se va hacia arriba pero no y eso va a ser como una asíntota ¿no? y si yo les pregunto a ver determine los extremos relativos por ejemplo de dos a más esa misma función pero de dos a más ¿habría o no habría? tampoco creo profesor yo tampoco tampoco creo profe a ver a ver habría un máximo en dos sí el dos el dos claro ¿no? habría en este punto ¿qué cosa? un un extremo que absoluto un máximo absoluto no más o menos va a estar por acá pues y esto ya no va a existir esto ya no va a existir la pregunta es ¿sería un extremo relativo o absoluto? absoluto absoluto ¿podría ser extremo relativo o no? no porque tienen que tener una subida y una bajada claro ¿no? yo creo que es más o menos profesor depende claro un extremo absoluto no más sería ¿no? muy bien y así ¿no? se representa pues la gráfica de manera analítica claro nosotros tenemos ya nuestro software que nos puede ayudar pues en esta parte de la gráfica ¿alguna otra inquietud con respecto a ese procedimiento? ¿alguna? para que ustedes grafiquen correctamente esto háganlo esto te va a mencionar pues de las asíntotas como es el comportamiento de la gráfica como vemos acá mira por ejemplo cuando x tendía pues a menos 1 por la izquierda a menos 1 por la izquierda acá está tiene acá a 1 por la izquierda o sea por acá ¿no? y acá obviamente va como es en ese intervalo creciente obviamente se va infinito fijémonos en la flecha que tenemos acá ¿no? y así en cada uno de los de los casos muy bien acá tenemos otro ejemplo otro ejemplo este con respecto a la gráfica básicamente acá es la gráfica ¿no? la gráfica el procedimiento que tenemos que hacer el dominio lo que son pues este interceptos con los ejes tenemos allí este lo que es la paridad tenemos allí lo que es este las asíntotas puntos donde va a crecer o decrecer la función ¿no? en este cuadro se analiza la el crecimiento y el decrecimiento igual que en la recta nosotros hicimos y a diferencia de calentero acá es creciente acá decreciente va a haber un un extremo relativo acá acá en este punto no va a haber acá sí decreciente y creciente acá también va a haber y con ello ya nosotros podemos este graficar ¿no? no básicamente es este operativo sí hay que detallar pues paso a paso seguramente el examen les va a venir así ¿no? y lo que usted tiene que hacer pues el procedimiento así mostrarlo ¿no? dominio los interceptos la paridad las asíntotas ya sí a ver dice hay los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función f donde esa función está dado de la siguiente manera a ver vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente a ver ¿los grupos aún existen? ¿los grupos existen todavía? sí envío usted ya me van a disculpar los que están este los que están ¿cómo le digo? los que están con buena participación vamos a hacer lo siguiente ya este Anthony fórmale los grupos que por ejemplo que tengan las más bajas participaciones vamos a poner por ejemplo con dos participaciones a todos esos agrúpale en uno solo igual con los que tienen tres participaciones porque de dos a diez es demasiado ¿no? la diferencia es demasiado la diferencia ¿de acuerdo? ¿se podría hacer eso Anthony? a ver justamente ahorita vamos a hacer eso porque si no nos hemos sello y va van a ser perjudicados los compañeros que tienen una baja participación y analizan este problema los procedimientos cada uno de los pasos que hemos hemos estado viendo profesor pero cada paso no te piden todos los pasos como hemos hecho en el anterior pero te piden concavidad y inflexión pero tenemos que hacer todos los pasos ahí en la aunque no te piden ¿no? no, no solo te piden concavidad y con desinfeccionados ah, no bueno grafique la función pero eso sería con geogé pero no sé pero eso sería que haya tarea para los grupos sí, sí por eso en grupo lo tienen que trabajar ya y este presentarlo profesor grupo en especial ¿de cuántas personas? si es posible a lo cinco no, ese es el último justamente luego para pasar a lo que decía la parte de la presentación de los ejercicios profe una pregunta en el ejercicio planteado es x al cubo o la raíz cúbica de x menos 4 a ver a ver a ver vamos a ver este x x al cubo hay que considerarlo x al cubo al cubo profesor x al o perdón raíz cúbica raíz cúbica hay que considerarlo raíz cúbica ya profesor igual sale largo raíz cúbica hay que considerarlo ah profesor eso es para todos o más que todo para los que tienen baja participación como había dicho por eso en lo posible hay que hay que la oportunidad a los que tienen baja participación hay su compañero este martín o martín este anthony está este formando los grupos los que tienen más baja participación profe o lo puede dejar como tarea en un classroom y ya el que lo que lo hace lo puede subir ahí pero igual pero igual tenemos que hacerlo todos claro los que no tienen participación bueno tienen participación baja ellos van a presentar bueno sea la preferencia y si no ya pues presentan los que pueden estamos ¿en cuánto tiempo se presenta profe? está bien unos 10 minutos ya ya lo tienen formado esos grupos que te mencioné este anthony justamente ahorita los estoy formando ahí les paso por el workshop ahí ya ya porque si no no sabemos nada si he visto que hay varias participaciones o que quedan este así al aire ¿no? porque levantan la mano a veces este ya presentan dos tres ejercicios incorrectamente y ya no podemos ser repetitivos ¿no? igual todos van van haciendo todos van haciendo de repente los que tienen baja participación no no pueden hacer si podrían ser 15 minutos o es demasiado tiempo nos confirma anthony que si ya están los grupos a partir de eso lo mencionamos sí creo que está 10 minutos suficiente ya pasaron ya pasaron casi 5 minutos creo ¿no? yo ya lo tengo ya las derivadas son largas para sacar la primera y la segunda son de larga ya está en lo posible si se junta con algún grupo traten de hacerlo pues así ordenadamente como hemos estado presentando en la diapositiva en la secuencia a ver ¿cómo vamos Anthony? sí justamente ahora ya lo también Gracias. Son los que tienen Olvea, Aliaga ¿También se encuentra Olvea? Sí, profesor. Ay, estás bajísimo, hijo. Tienes que más, este... Sí, con mi madre está la primera pregunta, profesor. Ya, por ejemplo, tú y tu grupo que se forma según tu compañero Antoni, tiene que participar de todas maneras. Gracias. 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 a Romero Velázquez. Sí, pero será que está. También Ramos Romero. Tenemos allí Pedro Sacaña. Tenemos ahí Guaita Esteban. Gracias. Profesor, me gustaría sugerirle algo. No sé si es que podría. Sí, sí. Más que todo, para que mis compañeros sean sus participaciones y para que los que están top no participen más. No sé si es que podría poner un tope para que así ya no puedan sobrepasarse. Claro, es lo que siempre hemos estado haciendo. Máximo participa una teoría y una práctica. Pero como les indicaba, no puedo restringirle tampoco. Si no hay ninguna participación más, obviamente puede seguir participando los que siempre han estado participando. Máximo hay dos participaciones, no hay más. Ah, sí, es que como más que todo el día que todos mis compañeros están participando más de lo normal, como que me gustaría darle una oportunidad más que todo a ellos. pero también de tal manera que no, tampoco a mí me afecta, porque también he visto que algunos que también están al tope, como que van a participar más. No, así hemos estado manejando, ¿no, Antonín? Por ejemplo, hoy día han participado varios y los he echado a estar fácil y igual se le ha dado oportunidad a todos, ¿no? Pero en las sesiones anteriores igual participaban, presentaban de repente alguna pregunta y siempre se le daba la oportunidad a los otros que todavía no participaban. Pero ¿qué pasa si en ese momento nadie quiere participar y el compañero que está participando participa, ¿no? No hay que, no se puede restringir tampoco, ¿no? Ah, sí, más que todo me refiero a que a veces usted no se da cuenta cuando hay algunos que participan más de lo normal y ahí es donde hay el desbalance. Por eso, no, no hay, no hay, por ejemplo, a lo mucho, a lo máximo, ha habido dos participaciones en la parte teórica. No hay más. Y en la parte práctica todos deben participar, ¿no? Toditos. Y hay algunos también en la parte teórica, perdón, en la parte práctica no hay, no tiene ninguna participación. no tienen, eso significa que no están trabajando pues los ejercicios semanales, ¿no? Ya, Anthony, ¿cómo va, Anthony? Sí, justamente ahí ya vamos a mandar. Ya está. Ya lo tenemos, ya ahí vamos a mandar. Gracias. A ver, vamos a hacer una, este, una cosa a sus compañeros que tienen, que están pues en arriba la diferencia de participaciones es casi dos puntos. Voy a llamar los que están, ¿saben sus participaciones, no? En la cantidad de participaciones que tienen cada uno. Ah, sí, profesor, no saben. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, los que están en top arriba, ya, esta semana normal participan, normal van a participar en la parte práctica y la próxima semana pueden participar en la parte teórica, sí, pero ya en la parte práctica ya no participaría. No me dejan entender, porque la diferencia es casi en los, los siguientes es dos puntos, igual no les va, no les va a alcanzar y tampoco se van a perjudicar, ¿no? Los que tienen, los que están con, por ejemplo, con diez participaciones, imagínate si, si hay este, el profesor, así vamos a restringirle mejor, ¿ya? Sí. Los que están con seis, siete y ocho participaciones todavía pueden, ¿no? Claro, es normal, normal siguen, normal siguen, los que están arriba, o sea que, los que tienen, por ejemplo, ahorita veo diez participaciones, con la presentación de hoy día, sería once participaciones, con esos once, los que tienen once participaciones, ahí hay que, este, restringirlo en la parte práctica, que van a presentar la próxima semana. Claro, en la parte teórica, normal pueden participar, ¿no? Eso decías el libro, pero también, me sugería, le damos la oportunidad a los demás compañeros, ¿de acuerdo? Sí, van a disculpar los que tienen, este, altísima participación. Profe, disculpe, ya terminé el problema también. ¿Ya está ya? Sí, también, profe, ya terminé. A ver, Anthony, ¿cómo vamos? Ya les falta, falta tiempo, no, ya. No, hazlo, hazlo así simple, Anthony, los que tienen, por ejemplo, tres participaciones, agrúpale en uno, nada más, los que, tienen los cuatro participaciones, así, ya para, en grupo, para que lo presente. Justamente ya está ya, que verifique el WhatsApp, entonces. Ya, este, vean su WhatsApp, por favor. Pese al detalle, ¿no? La última, ahora todavía, este, hoy ya veo, varias participaciones. ya, listo chicos, Anthony, ya lo distribuiste, ¿verdad? Sí, pero ya está. A ver, ese ejercicio, lo van a, este, lo van a presentar, esos grupos, que le has formado, ya, al final, de la presentación, de los ejercicios, de la semana anterior, de la semana anterior, de la semana anterior, Vamos a ver un receso, unos, este, cinco minutos, para entrar a lo que es, este, la presentación de los ejercicios, de la semana 13, ¿no? ¿Sí? Y luego, terminando ello, vemos pues, la, la presentación, de ese ejercicio, que está allí presente. ¿De acuerdo? Cinco minutos, ¿está bien? Sí, profesor, sí, o sea, el último, el problema que estamos, que ahorita van a resolver en el grupo, pero primero, lo, lo de la semana pasada. Sí, correcto, muy bien, cinco minutos, entonces, empezamos con esa actividad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?